Hoy, 24 de junio, la Delegación de Paz de las FARC-EP concedió en el Palacio de Convenciones, en la Habana, Cuba, una rueda de prensa ante los medios de comunicación. En el día de ayer rendimos un tributo a la paz que constituye el más grande y significativo paso que permitirá hacer realidad el deseo nacional de terminar la guerra. Bueno, lo que le podemos decir a los alcaldes, pero en general a todo el pueblo colombiano, es que las condiciones en que se ha hecho el acuerdo del cese al fuego y hostilidad bilateral y definitivo, los protocolos que van a regir en todas las áreas donde se va a desarrollar la implementación de ese acuerdo, dan plenas garantías, pero además convierten esos municipios y esas regiones en centros de paz, en centros de reconciliación. frente al retorno de estos menores que están en las filas o que han estado en los campamentos guerrilleros. Pero ese retorno no puede ser a un entorno social hostil, sino en un entorno favorable en sus comunidades y con sus familias, con garantía suficiente para sus proyectos de vida. Bueno, cuando nos entrevistamos con el secretario Kerry, planteamos efectivamente, a través de nuestro comandante Timoleón Jiménez, la solicitud de liberación de Simón Trinidad, designado por las FARC como coordinador del proceso de dejación de las armas en todo el país. Pero la respuesta fue positiva y nosotros no la olvidamos, creo que no hemos hecho nunca una mala lectura de sus palabras. Herida la paz no está, la paz lo que está es fortalecida, lo que está herido es la guerra, esa política de querer resolverlo todo por medio de la guerra que impulsaron algunos sectores y que es la causa y consecuencia de esta guerra que hoy estamos terminando. Históricamente, la FARC siempre había sostenido que sin la presencia activa de las Fuerzas Armadas no era posible arribar a la paz. Lo firmado el día de ayer está confirmando que teníamos razón. En lo adelante podemos, entre colombianos, resolver las diferencias sin necesidad de vernos como enemigos, sin necesidad de matarnos. Y tenemos el mapa completo de todo lo que nos hace falta. Lo hemos estado revisando minuciosamente. Ya en las partes convenimos designar comisiones para trabajarle a todos estos asuntos, entre los que puedo mencionar asuntos pendientes, por ejemplo, del punto uno referido a reforma rural integral, al punto sobre solución al problema de drogas de uso ilícito, al punto víctimas. Además, en las FARC las decisiones se toman por consenso. Hay una instancia nacional de las FARC, que es la Conferencia Nacional Guerrillera, que es quien toma las decisiones y es la máxima autoridad en las FARC. La Conferencia Nacional Guerrillera discutirá la propuesta que se apruebe aquí, el acuerdo que se apruebe, y es la Conferencia Nacional Guerrillera de las FARC la que decide si se acepta o no. Eso garantiza la unidad de las FARC. Es una jurisdicción para todos los involucrados en el conflicto. Y el conflicto colombiano, por supuesto. Esto no es exclusivamente para la guerrilla como algunos pretendieron difundir. Es para todos, para todos los involucrados en el conflicto. Para los que no han portado uniformes ni armas, pero que contribuyeron a la gran tragedia nacional de violencia, de represión, de generación de víctimas. El fenómeno del paramilitarismo está en la raíz, en el origen, en la naturaleza de esta guerra. El paramilitarismo que ha atravesado la vida nacional durante muchos años, por supuesto que si queremos acabar la guerra, tiene que estar contemplado la forma en que vamos a resolver ese problema. Un acuerdo que es el gran pacto político nacional. Un gran compromiso, no solo nacional, sino regional, que comprometa a todos los partidos políticos, organizaciones sociales, a los gremios, a la iglesia, a los medios de comunicación, a todas las fuerzas vivas de la nación, dijéramos, para un compromiso de nunca más, para que nunca más en Colombia se revuelvan armas y política y para que nunca más se promuevan grupos paramilitares. Porque el paramilitarismo le ha hecho mucho daño a Colombia y podemos decir que es la principal amenaza que se yergue sobre el posacuerdo. Si el paramilitarismo no logramos desmantelarlo, desmontar esas estructuras, este proceso de paz puede fracasar. El segundo acuerdo tiene que ver con las garantías de seguridad, no solamente para los guerrilleros que tomen la decisión, o que hemos tomado la decisión, de dejar de hacer política con armas y hacer política pública, sino garantías de seguridad también para los defensores de los derechos humanos, para los líderes sociales, para los líderes y lideresas reclamantes de tierras y para todos aquellos que ejercen la oposición política en Colombia. Ese es un paso trascendental. Hay otro punto y es que también hemos hablado de la creación de una unidad especial de investigación que va a ser parte de la Fiscalía, pero con cierta independencia, para investigar los crímenes del paramilitarismo en Colombia en todos sus componentes. Porque el paramilitarismo en Colombia o las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, que es el nombre que le hemos dado al acuerdo, el fenómeno del paramilitarismo es mucho más complejo e involucra la parapolítica o la narcopolítica, involucra el fenómeno de la corrupción, involucra el fenómeno de la paraeconomía, porque la economía colombiana y casi todas las instituciones colombianas están atravesadas por ese fenómeno del paramilitarismo. ¡Gracias!